No tenemos ningún moreno, ni lo vamos a tener. Los peronistas no trabajamos en los gobiernos liberales. Para lo que no sepan, hoy en la conferencia de la UIA dijo no, ni tenemos un moreno ni lo queremos tener y yo no quiero trabajar en el gobierno de Tampoco, así que estamos patados. Estamos patados. Ni él me quiere, ni yo no quiero. Yo a un moreno lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Yo a un moreno lo quiero tener en mi equipo. Ahora, lo quiero tener con la rienda corta, no con la rienda suelta. Moreno es alguien que puede resolver los problemas si desde arriba se le indican las cosas como se le tienen que indicar. ¿Y usted lo quiere tener en su equipo también? Pero por supuesto, porque es un hombre que es trabajador, que sin ninguna duda se propone un objetivo. Fue un fracaso total, fundió a todas las economías regionales. O sea, la verdad, recordar a Moreno es una falta de respeto en este momento. A mí me recuerda lo peor del kirchnerismo, Moreno. ¿Y usted lo quiere tener en su equipo también? Pero por supuesto, porque es un hombre que es trabajador, que sin ninguna duda se propone un objetivo y lo logra...